Ondas, sonido y algo más, quizás el sonido es un caso de ondas, pero ¿qué son las ondas?, ¿qué onda con las ondas? Hemos estado desde el principio hablando de movimiento, viendo movimiento. Por ejemplo, el cambio de posición de este palito, un palito de camino, o un palito que, a ver, ¿esto a qué se parecería? Al templo, una cosa que, ¿cómo le llamamos a ese movimiento? Oscilación, algo que oscila es algo que se mueve en movimiento repetitivo. Sí, aquí se están durmiendo, ya es casi el fin del trimestre, ya tienen sueño de todo el resto del trimestre, mi esposa durmiendo. Ok, entonces, esto lo llamamos, bueno, esto lo escribió Galileo, el péndulo, un movimiento de algo que va y viene, que oscila, puede ser en dos dimensiones, ancho, alto, porque aquí está a una altura diferente a la que está acá, esto como lo explicamos, porque los objetos caen, cuando están más arriba tienen más energía potencial, y la tendencia de los sistemas de energía, según luego nos explicó la termodinámica, se van a contar uno de una cosa, salve otra. A veces hay que hacer adecuaciones o complementar o a veces corregir, a veces hay que hacer conceptos, cosas nuevas, nuevos factores que influyen en los temas. Entonces, esto podría ser un péndulo, difícil porque hay mucho roce del palito con las yemas de mis dedos, por lo tanto, hay una fuerza que tiende a detenerlo, que es la fuerza de fricción con mis dedos. Aquí traje otras dos objetos que también podrían tener un movimiento parcial del péndulo. Más que aquí, si se me cae, hacemos copitas y además me entró, porque estas copas son de mi esposa. Esta es mía. Bueno, esta hubo un brindis alguna ocasión aquí en la universidad y se quedó en mi cubículo. Una copa más pequeña, una copa más grande. Quizá te pudiera yo hacerla fusilar de una manera un poco diferente. ¿Qué diferencia hay entre esta copa y esta otra copa? La altura, por ejemplo, también el diámetro de las bocas de las copas, el diámetro del pie, pero digamos la altura. Hagamos un símil con la longitud del cordero del yoyo. El yoyo, dijimos que puede moverse como un péndulo, mientras mayor será la energía potencial, es decir, la altura del yoyo, mayor será la amplia. ¿Qué tanto oscila la distancia de la oscilación? ¿Por qué no es más de qué tan amplia de la oscilación? Amplio. Amplio. No estamos hablando de ondas. ¿Qué son las ondas? La pregunta es, ¿qué son las ondas? Hasta ahorita hablamos de movimiento. Por lo cual, esto dijimos que sería un cambio de posición. Un cambio de posición. Esto implica una longitud. Movimiento. Luego vimos que... Ah, movimiento, o sea, cambio de posición. Y también implica una cantidad. ¿Cuál? El tiempo. ¿Sí? El tiempo. Entonces, en el movimiento están implicados el cambio de posición y el tiempo. Entonces, habría que considerar, tal vez, la relación L entre T, que sería R, o, si es L, así, entre T, sería B. ¿Sí? Por cierto, también así, hacia donde se mueve. Movimiento. Vimos el caso, estamos viendo en este caso, el péndulo. Los péndulos se mueve, digamos, si lo levanto para acá, y lo suelto, va a tender a ir para allá. Por ejemplo, se movería desde aquí hasta acá. Si lo dejo caer en una altura menor, por ejemplo, se movería, pues, hasta acá, cuando lo muro, la energía potencial, EP, tendría a llegar a esa EP, energía potencial. Y entonces, ¿qué sucedería con la longitud o esta amplitud? Sería menor. Esta A de amplitud. Sería menor a esta A de amplitud. Por eso les tengo que ponerla más pequeña, para representar que esta longitud es más pequeña que esta longitud, y sería que tan amplio posible. Sin embargo, si yo, de alguna manera, hago que, ah, ¿por qué cae? Porque cae en una fuerza. Y nuestro paréntesis es la fuerza de gravedad. F es un índice. Por eso es que cae verticalmente. Se mueve, vamos a decir, horizontalmente, de aquí para allá. Quizás si no veo, lo veo aquí, volteo, y luego lo veo allá, ah, digo, se movió así. No vi por dónde se movió. Nada más vi que cambió su posición en el espacio. De aquí, de allá. Yo podría suponer que quizás se movió en forma horizontal. Esto quiere decir que hay una fuerza, por el frontal, tomamos el eje subíndice H, que la movió hacia allá. Y, finalmente, el resultado del movimiento real depende de estas dos cosas. Si F, G, fuera más grande, F, G, porque le sumo a esta F, G, una, otra F, ¿sí? Y, igual tiene una F más grandota, ¿qué pasa con el movimiento del péndulo llamado yo-yo? ¿Cómo se movió? Ahora se movió, ahora se movió, pero se movió como un círculo. Entonces, a este en rojo le podemos llamar movimiento, como es un péndulo, un péndular. Que también le decimos que oscilación, oscilación. Debo y vengo, también podríamos llamar. Mientras que este en verde, ¿cómo le podríamos llamar? Como hace un círculo, le voy a llamar movimiento circular. Regreso a mis dos copas. Una copa más alta, una copa más pequeña. Quizá, si la copa se movía en movimiento circular, la círculo, y luego la pequeña, hagamos el círculo de un yo-yo. Sería la copa grande. Y sería la copa pequeña. Ahí, otra vez. Más o menos. ¿Qué diferencia? Quizá habría que dibujarla. Hagamos una representación gráfica del movimiento circular. Tengo un círculo pequeño. Que se mueva así. Y otro círculo, más grande. Lo voy a poner aquí abajo. Lo que hace es, también como si estuviera, bueno, de hecho, lo pongo, pero ahora lo hago. Podrían ponerlo arriba. Nada más que arriba es un poco más difícil hacerlo. Poniendo la parte arriba. Pero, es como si estuviera moviendo, tal vez, ¿cómo lo hice así? Así, ¿verdad? Lo voy a mover un poco atrás. Digamos que lo voy a hacer. Bueno. No voy a cambiar mi posición. Como no soy surdo, luego no me salgo. Así. Pero, contiene un poco, que lo hago ahorita así por, como voy a usar el pizarro. Entonces, lo moví. De arriba, hacia abajo, digamos. Luego vuelve a subir. Otra vez, consideremos esa distancia de la oscilación máxima, para un péndulo de espiña corta, o de cuerda larga, sea como un círculo, quizá, de radio, uno pequeño, y otro de radio, mayor. ¿Bien? Finalmente, si yo volteo para acá, luego me distraigo, luego volteo para acá, veo que quizá quedó aquí, después de un tiempo. Igual, de aquí, para acá. Quizá, a este movimiento, también, a esta distancia, de aquí, acá, podría llamarle, entre comillas, entre comillas, entre comillas, le voy a poner un poquito abajo, porque no es otra cosa, entre comillas, le voy a poner, amplitud, amplitud del círculo, que sería, algo así como el, diámetro, del círculo que está formando el movimiento, que gira. Este amplitud es mayor, que está de acá, no, al revés, menor, que está de acá. Pero entonces, es como también, si yo mira, como estoy subiendo y bajando. Y si hay, cosas, naturaleza, y no tan naturaleza, la artificialeza, que yo no haría, si es natural, es la naturaleza, lo artificial, es la artificialeza. que también, suben y bajan, traigo aquí, uno de esos juguetes, como si vienen los niños, se pueden divertir mejor, todavía más, con un poco de física. Pero sería como si, sube y baja, sube y baja, sube y baja, bien, sube y baja, también. De hecho, es más, lo puedo hacer así, lo voy a tener acá arriba, y, no es ideal, pero, es como si yo hiciera, esto. Más bien, tengo que hacerlo ahora, para que lo vean, tengo que tener que ser así. Está allá abajo, donde uno ve, la mesa, y aquí ya lo ven, seguramente, ahí está, ahí está, vamos a, subirlo, y bajarlo, subirlo, y bajarlo. Es cierto que se mueve, además, pero ya podemos ver que, efectivamente, está haciendo movimientos, también, de posiciones, altas, a posiciones más bajas. Y podría ser, también, que cambie su posición, en posiciones de tiempo. ¿Vieron? Ah, que va a cambiar de posición, un buen sector. Entonces, veo que son, síndromes parecidos. El cambio de posición, es algo que, va de una posición, a otra, y luego regresa. Va de una posición, a otra, bueno, a otra, y luego regresa. Ya sea, incluso, como el resorte, que puse que, está el resorte, que baja, y luego, sube. Bien, o más bien era así, ¿no? Era exactamente de esa manera, más bien era de esta manera. Vamos a ponerlo así. Está el resorte aquí así, en un tiempo, pongamos, de uno, y en un tiempo, de dos, está así. y luego, en un tiempo, de tres, está otra vez, así. Quiere decir, que empezó, aquí, llegó hasta acá, y esta, ¿qué sería? La amplitud, entre comillas, del sube y baja. Es más, podríamos, hasta pensar, que el juego ese, que está en los parques, donde juegan los niños, y luego, te encuentran los anillos, también, que es una cosa, que tiene, ese lo describió, el quínex, ¿sí? Nada más que no le llamó, ¿cómo le llaman? Acá hay un, donde agarrarse, acá hay un, donde agarrarse, aquí se pone el niño, acá otro, y entonces, este, va para allá, y este para acá, y luego este para allá, y luego este para acá, ¿sí? Sube y baja, sube y baja, le llaman sube y baja, aquí miren, le llamaba palanca, es una palanca, donde tenemos, el brazo de palanca, y en el culco, una palanca, creo que hace movimientos, de arriba hacia abajo, alternados, como este puede ser, de izquierda a derecha, alternados, puede ser de arriba a abajo, alternados, o incluso de derecha, a izquierda, y de izquierda a derecha, alternados, todos esos movimientos, repetitivos, se repiten, y se repiten, en función del tiempo, la longitud, quizá no cambia, que tanto va y viene, que tanto sube y baja, no cambia, pero se repite, cada tiempo, T1, T2, T3, T4, TN, sube y baja, sube y baja, es decir, son repetitivos, y además, en intervalos de tiempo, los que llamamos periodos, ¿cuándo serían periódicos? Son movimientos periódicos, bueno, son cosas periódicas, y también entonces, a todos estos, les podemos llamar, movimientos, periódicos, y al tiempo que tarda, en subir y bajar, periódicos, ¿qué tanto tarda? Depende de la longitud, del tiempo, del intervalo de tiempo, y es el periodo. Entonces, vemos que hay múltiples fenómenos, en la artificialeza, porque todo esto que hemos visto, es un yoyo, no nos encuentran en la naturaleza, los resortes como este, no nos encuentran en la naturaleza, nos encuentran en las tiendas, en los parques, en las tienditas, que más, los cursos y bajas, tampoco son naturales, pero, también hay fenómenos naturales, que se repiten, en el tiempo. Simplemente, el caminar, ¿qué va a estar viendo aquí? Varias oscilaciones, vean mi rasgo, cuando caminamos, y estamos ambos, y el caminar es natural, biológico, natural, en el caso de los vertebrados, hay diferentes oscilaciones, no importa si es bípedo, dos pies, no se malinterprete, o tetrápodo, cuatro pies, o incluso, terápodo, tres pies, hay diapos, ¿estamos con tres pies al gato? No, al menos que, algo le haya pasado al gato, tiene cuatro pies, cuatro patas, ¿cuáles son los terápodos? Los de tres pies, no hay que buscarle tres pies al gato, hay que buscarle tres pies, al tiranos a otro, o hay que buscarle tres pies, al velocirato, ellos eran terápodos, las dos piernas, y la cola, por eso había dos tipos de dinosaurios, cuando existían hace 65 millones de años, los tetrápodos, los de cuatro patas, como el, como el, como el, como el, como el, como el, 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 el estegosaurio, era de cuatro patas, andaba en cuatro patas, ese era el tetrápodo, y el velociraptor, los, compis, más sencillo, los proponsofnatus, mejor compis, o los, eh, o los, tiranosaurios, o el carnotauro, todos sean terápodos, todavía habrá terápodos vivos, algún organismo, de preferencia vertebrado, porque habría hexápodos, por ejemplo, ¿cuáles son los hexápodos? Los insectos, algunos insectos, no todos, porque hay algunos milípedos, milípedos, en mi pieza, que no sé si son mil, son muchas, más bien serían muchípodos, eh, los terápodos, actuales, ¿cuáles serán? Los canguros, los canguros, los canguros son terápodos, los canguros en todas sus varianas, ¿sí? porque no todos son canguros, estos se llaman canguros, tienen otros nomes, ¿bien? El de Walabí, es un canguro, entonces hay todavía terápodos, terápodos, y todos esos presentan movimientos periódicos, como puede ser la locomoción, la locomoción es un fenómeno periódico, y si no, si tengo que ir con todos los días, tengo que locomotevirme a la universidad, moverme a la universidad, ¿correcto? No todos los días, sábado y domingos, pero que no, aunque luego ya no hay casos, y cuando estamos en tiempo de exámenes, y mestrales, ya, finales, lleguen hasta los sábados, salimos a la biblioteca, ok, entonces, observamos movimientos que se repiten, cuando caminamos, dependiendo de cómo se camine, es qué tan rápido, se repite la oscilación, no es la misma oscilación cuando camino, a cuando corro, y por cierto, a veces cuando corro, no puedo, si yo quiero correr rápido realmente, no puedo correr, braceando ampliamente, ¿cómo bracean los corredores de alta velocidad? ¿qué es lo que hacen con los brazos? los acortan, y entonces pueden, bracear más rápido, eso tiene que ver con algo que ya vimos, la conservación del momento que, el movimiento de la bailarina, para poder, aumentar, la rapidez, o la frecuencia de los ciclos, es la otra, el periodo, la repetición, el periodo, como, hoy vengo, por repetición, en, por unidad de tiempo, se llama, frecuencia, la frecuencia, es que tanto se repite, por unidad de tiempo, cuántas veces por segundo, se va a hacer, en una carrera de 100 metros, se va a hacer, varias veces por segundo, en cambio, en una carrera de maratón, de 42 kilómetros, el raseo, es más amplio, y, con menor frecuencia, porque va, desplazándose, horizontalmente, más, despacio, la velocidad de momento, entonces, esto parece que, tiene que ver, con la conservación del momento, si es cierto, ya no es un movimiento, lineal exactamente, tampoco es un movimiento circular, un momento circular, sino que sería, un momento, pendular, también, hay una conservación, del momento pendular, que depende, de la amplidad, de la amplitud, la, oscilación, diríamos, que depende, de la amplitud, o del radio, del movimiento cíclico, o de la amplitud, del movimiento, resortil, como le llamaríamos, a ese, la frecuencia, entonces, número de veces por, también lo puedo llamar como, veces, o unidad de tiempo, ¿cuál es la unidad de tiempo? La fundamental, la internacional, segundo, veces por segundo, sería la unidad, básica, interpracional de tiempo, ya otro, es el tiempo, de frecuencia, y esta se llama, G, es, simbolizado como, H, Z, mal llamado, en español, Hercio, y lo digo así, porque muchas veces, dicen allá, y del otro lado, del charco, dicen Hercio, no es por ejemplo, son Hercs, como le llaman Newton, no, qué bueno que lo han traducido, ¿verdad? Serían, pueblos nuevos, porque Newton, viene de Newtown, del nuevo pueblo nuevo, entonces, porque tenemos también que le llaman, a la unidad de Joule, le dicen Julio, será porque ya vienen las ofertas de Julio regaladas, no sé, bueno, entonces, esa es, la frecuencia, y entonces vemos que podemos distinguir, dos movimientos repetitivos, aterísticos, distintos entre sí, por su frecuencia, la cual parecía que está asociada con la amplitud, más no necesariamente, si, puedo yo mover este, vamos a decir, a un círculo por segundo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, más o menos un círculo por segundo, que sería, un círculo, o ciclo por segundo, también le llamamos entonces, ciclo entre segundo, repetición por segundo, veces por segundo, entonces, un círculo por segundo es un hertz, este, yo, yo estaría entonces, quizá oscilando a uno, bueno, aquí está más bien, tendría que ser, uno, dos, tres, cuatro, sería, una oscilación, de una oscilación por segundo, una oscilación de un hertz, que sería igual, a este, uno, dos, tres, o más o menos, pero aquí el problema es que, quizá por la masa del yoyo, la masa de madera del yoyo, tenga yo que hacerlo, girar a mayor frecuencia, para que tenga, sería proporcionalmente la frecuencia, a la fuerza centrífuga, si disminuyo la rapidez, empieza a caer, empieza a ganar la gravedad, a la fuerza, sobre todo cuando, digo, la gravedad, cuando saca arriba, a la fuerza centrífuga, que tendría, tendría a ser que el yoyo se, se fuera, bien, entonces, si lo hago, a un ciclo por segundo, parece que la fuerza es mayor, de la gravedad cuando saca arriba, entonces, tengo que hacerlo, moverse, a más de un hertz, o sea, a más de un círculo por segundo, ¿qué sucede si lo acuerdo a la mitad? no, parece que la A, si es cambio de posición, en función del tiempo, es, hay una velocidad, como hay un cambio de orientación, también, aceleración, como hay aquí una masa, es fuerza, muy bien, entonces, parece que la fuerza, depende, del ámbito, además, está cambiando de posición, lo está desplazando al yoyo, esta fuerza está desplazando al yoyo, es, trabajo, como es una fuerza, que puede producir trabajo, es, energía, es decir, el número de veces que gira, es proporcional, de alguna manera, a energía, energía, si gira pocas veces, por unidad de tiempo, la fuerza de gravidad, tiende a, ganarle, quiere decir, que la energía, no sería mucha, si gira, si gira, el mayor número de veces, por unidad de tiempo, es más difícil que, gravite cuando llega a la parte alta, son más hertz, más veces, por unidad de tiempo, la frecuencia es mayor, y si la energía es mayor, entonces, la energía, efectivamente, es proporcional, a la frecuencia, digamos, de giro, o quizá, de oscilación, o quizá, de sube y baja, para nuestro reforcio, por eso digo, que a veces, tenemos que hacer, adecuaciones, al fenómeno, que estamos viendo, son parecidos, no idénticos, el movimiento cíclico, es movimiento, se parece al movimiento lineal, pero no son idénticos, de hecho, el movimiento lineal, es en una sola dimensión, el movimiento cíclico, es en dos dimensiones, al mismo, déjenme repasar aquí, el montón de conceptos, y cosas que surgen, cuando empezamos a tratar de entender, o de conocer, qué está pasando, en el movimiento circular, en el fenómeno diferentes, como puede ser ahora, en el fenómeno circular, amplitud, frecuencia, ok, todavía no hablamos de ondas, estamos hablando de movimiento circular, movimiento pendular, movimiento, ah, oscilatorio, movimiento oscilatorio, es decir, un péndulo, oscila, por cierto, puede oscilar así, o también podría, podría oscilar así, hay un pequeño problema, el cordel no lo sostiene, pero para eso traje hoy, el palito, decía un amigo, un excompañado, un excompañado, un profesor, digo ex, porque ya no es profesor, además ya no es, falleció, él decía que se puede hacer ciencia con caca y un palito, traje el palito, mostré la oscilación, parecía la del péndulo, como el yo-yo, así, pero lo voy a cambiar de posición, magia, y la varita de Harry Potter, movetus, oscilatus, ya está, magia, no oscilatus, brujo, de Hogwarts, no, de Wannarts, de Wann, así, Wannarts, son algo más que, posarco, tengo buenos amigos ahí, bien, entonces, esto también es una oscilación, entonces, podemos tener péndulos, aquí, vamos a tener péndulos acá, vamos a tener péndulos así, y por cierto, vamos a ver, mientras más veces suba y baje, entonces, la frecuencia del movimiento oscilatorio, será mayor, haya mayor número de veces, que sube y que baja, o por cierto, ahorita se preocupa algo chistoso, antes de ver ese chistoso, estamos en el movimiento circular, puedo encontrarle ahora a mí, otra vez, mi frisbee, cortesía de las artillerías aquellas, bueno, puede estar, entonces, girando, rotando, también podemos llamarle entonces, rotación, movimiento rotatorio, podríamos llamarle, circular, rotatorio, cíclico, de hecho, cíclicos se generalizan, son movimientos cíclicos, todos estos, porque tienen una fecha, a veces así le llamamos a juasque, sube y baja, son movimientos cíclicos, no porque sean circulares, o ciclos, como ciclos, sino porque se repiten, entonces, es una generación, del nombre, del término, pero aquí, este círculo está, no cambia, vamos a decir, su eje, o su centro, no cambia de posición, en el espacio, si el perímetro está, rotando, también le llamamos, rotatorio, está girando, girató, se frisbee, estaría, frisbatorio, aquí, aquí lo que tenemos, este tipo de movimientos, cíclicos, oscilatorios, es que no, cambia en el espacio, no cambia de posición, en el espacio, está estacionado, estos, podrían ser movimientos, cíclicos, o periódicos, estacionarios, si no cambia de posición, en el espacio, el objeto que está, o la cosa, o la oscilación, o el ciclo, por ejemplo, este sería un movimiento pendular, estacionario, y este también, y este también, y este también, son estacionario, incluso este, es estacionario, lo voy a poner aquí en la mesa, este también es estacionario, parece, parece estacionario, es estacionario, vamos a ver después, son estacionarios, pero podría suceder, que este, círculo, que está rotando, se fue en dos dimensiones, y en el X, van a bajar una sola dimensión, interesante, ¿verdad? ahorita vamos a ver eso, pasa algo, si yo le hubiera puesto una marca, a ese círculo, cuando se movió, vi que se cambió de posición, hacia allá, a esto le llamamos, a esta de aquí, desplazamiento, está cambiando, el espacio, se desplaza, cuando un movimiento, que se repite, cambia de posición, en el espacio, le podemos llamar, movimiento cíclico, no estacionario, no estacionario, le podría llamar, si se está desplazando, si se está cambiando de lugar, si se está yendo de ahí, a otro lado, le podemos llamar, a mí, viajero, y dependiendo de esto, podría ser viajero frecuente, y acumular millas, y conseguir vuelos, gracias, bueno, ok, tratemos de, ver qué pasa con un puntito, que estuviera fijo en el círculo, que está subiendo y bajando, está yendo de arriba para abajo, quiere decir que se parece a esto, también está haciendo este punto circular, cíclico, circular, pero si sube y baja, y además se desplaza, quizá resulta que no terminó aquí, después de este tiempo, que tarda de dar una vuelta, bueno, un cuarto de vuelta, sino que en lugar de regresar, porque estaba estacionario, resulta que termina yéndose para adentro, pero luego va a terminar subiendo, a la altura original, y entonces, si se sigue desplazando, va a estar así, ya me lo meto, y dice que aquí estaba arriba, llegó abajo, y luego volvió a estar arriba, es decir, de aquí a acá, un movimiento de que pasó, si hubiera sido el resorte, hubiera estado de arriba para abajo, oscilando, si ascendiendo, también le llamamos de otra manera, cuando algo, quizás se mueve así, porque le tenga el gatito, y entonces también le llamamos, a eso, vibración o movimiento vibratorio, entonces, las cosas que suben y bajan, también podemos decir que están vibrando, o ese movimiento vibratorio, vamos a poner aquí, vibra, vibra, ¿qué tanto se mueve y baja?, ¿qué tanto vibra?, ¿qué tanto se repite ese ascenso, en la vibración?, será la frecuencia en la vibración, hay vibraciones, que se repiten mucho, el número de veces, es muy grande, le llamamos, de frecuencia grande, o de alta frecuencia, alto valor de la frecuencia, o de frecuencia pequeña, pocas veces, el número pequeño, de frecuencia pequeña, o, número bajito, de frecuencia baja, ¿bien?, entonces, entonces, que estaba arriba, llega abajo, y vuelve a estar arriba, ¿esto equivale entonces a qué?, a una vuelta, equivale a un ciclo, que por cierto, si se desplazó de esta manera, aquí, de aquí a acá, hay una distancia, o una longitud, pero además, se ha formado otra cosa, esto de aquí, que ahora lo voy a pintar en azul, medio chueco, torno de azul, ahí está, y que se repite, y esto es una onda, esto es una acilación, o un pétulo, esto es un círculo, o un ciclo, y esto es una onda, entonces, una onda, es un fenómeno también, periódico, por lo tanto, también tiene referencia, ¿qué tan rápido sube y baja?, ¿qué tan rápido sube y baja?, en función del tiempo, será la frecuencia, por cierto, si sube y baja, mucho más rápido, que lo que se desplaza hacia allá, entonces, quizá, esté haciendo esto, bajó y subió más rápido, en menor tiempo, quiere decir, más veces que volvía el tiempo, ¿qué sería eso?, una onda de mayor frecuencia, la onda punteada, esta onda, tiene una frecuencia, el símbolo de frecuencia, esta es la unidad, hertz, es el símbolo de frecuencia, más frecuentemente usado, o más usado, es este, es la letra Nub griega, y también es el número de veces, la redundancia de clima, es la frecuencia, es la frecuencia, esta es una onda de frecuencia, y esta, azul continua, esta de acá, es una onda, de frecuencia, pequeña, sube y baja, menos veces por unidad de tiempo, ¿qué pasa con la L?, con la longitud, la longitud, no es la amplitud, es la longitud, la longitud es, lo que, la distancia, cuando se forma la onda, entre que sube, baja y vuelve a subir, es un ciclo completo, un ciclo completo, una longitud, es un ciclo completo, un hertz, a esta longitud, ¿dónde está?, ¿de qué es la longitud?, pues de la onda, se le llama, longitud de onda, bueno, y se representa con la letra, griega, lambda, esta onda, lambda, es mayor, que por cierto, esta, otra onda, lambda, esta lambda, es más pequeñita, la longitud es más corta, la longitud es más pequeña, en la onda, de frecuencia grande, es decir, son inversas, a frecuencia grande, longitud pequeña, a, a frecuencia, pequeña, longitud grande, y entonces, si vemos que la frecuencia, el número de veces, tiene que ver con la energía, entonces, yo veo que una onda, de longitud grande, tiene poca energía, mientras que una onda, de longitud pequeña, tiene, más energía, es decir, esta oscilación, tiene menos energía, desde la poca frecuencia, que esta, digamos, que si la desplazo, esta sería, esta sería la onda, de, la, de frecuencia, pequeña, que se repite pocas veces, con el tiempo, y esta sería la onda, de la, de frecuencia, grande, palabras, vamos a ver, se, sube y baja, lentamente, esta cosa, ya está pintando, y esta, ya está pintando, vamos a ver este rato, porque este rato, después se puede tener, que se reemplazarlo, tú no haces, ¿eso cómo sería? Pocas veces, por nivel de tiempo, frecuencia, pequeña, pocas veces, longitud, ¡ah! y esta, mayor, número de veces, mayor frecuencia, longitud, más pequeña, parece que estuviera asociado, también, al tamaño, del círculo, no necesariamente, podemos tener, ondas, de este, distancia, entre la parte más baja, la que le llamamos valle, y este, que le llamamos cresta, o puedo tener, ondas, más o menos, de la misma, longitud de onda, o frecuencia, pero de diferente, distancia, del centro, a la cresta, o del centro, tendría que bajar un poco más, al baño, bien, esta distancia, del centro, de aquí, acá, es realmente, lo que llamamos, amplitud, es la área de veras, por eso, tiene que ser, como amplitud, entre comillas, ¿dónde? Ahí, en frente de ti, acá, acá, aquí, amplitud, entre comillas, la amplitud verdadera, es, la distancia, entre el centro, de lo que sería la rotación, y la parte más alta, más baja, más derecha, más izquierda, es decir, el radio, en un movimiento cíclico, el radio de amplitud, en un movimiento de ondas, la amplitud sería, esta, esta, o esta, son, la amplitud, por eso, entonces, tenemos, tres formas, podemos pedir, una onda, o tres cosas, que le podemos pedir a una onda, son tres cosas, porque son diferentes, son dos que son parecidas, son recíprocas, que son, la frecuencia, y la longitud, de hecho, nos dicen, qué tanto, qué tan grande es la onda, en cuanto a, cuántas veces se repite, y otra, es, la amplitud, la amplitud, ya vimos que, eso tendría que ver, con la distancia, que recorre, lo que estuviera, en la orillita de la onda, no es lo mismo, así, que así, y entonces, la, el desplazamiento, va a ser diferente, dependiendo, de la amplitud, por lo tanto, si el desplazamiento, es mayor, como sería, la energía, en función, de la amplitud, la onda, que tenga mayor, amplitud, tiene mayor energía, que la onda, que tenga menor amplitud, entonces, hay energía, en la amplitud, de qué tanto, sube y baja la onda, pues, vamos, no es lo mismo, esto, a esto, es más, con la frecuencia, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vamos a llamar, la fuerza del sonido, por más que, yo, de pegarle, bueno, estoy metiendo, artificialmente, el fuerza, el cliente brazo, pero bueno, si lo hago, nada más, variando la amplitud, suena menos, el de menor amplitud, que el de mayor amplitud, ¿vale? es una forma, en la cual, podemos producir, mayor oído, menor oído, cuando usamos, un instrumento, de percusión, por ejemplo, y eso me lleva, entonces, a la última, lo último que vamos a hablar, hoy, respecto a estos fenómenos, respecto a estos fenómenos, ondulatorios, oscilatorios, ok, frecuencia, periodo, longitud de onda, más que onda, a ver, longitud de onda, ya está, amplitud, ya está, periodo, ya está, frecuencia, ya está, ah, además, tenemos aquí el eje, el centro, el eje de la onda, quiere decir, que esta, onda, tuvo que pasarse, de un lado a otro, del eje, estas, ondas, estos son unos, ceratorios, vamos a ver, estos son unos ceratorios, que se mueven, a través de un eje, se, llaman, este tipo de, y es típico en las ondas, muy notable en las ondas, a esto se le llama, una onda, esta onda, este tipo de onda, que se mueve, a través de, este eje, es una onda, transversal, porque se, su, movimiento, es, les digo, a través de un eje, y lo podemos identificar, con este resorte, ¿bien? es un poco difícil, hacerlo, en el aire, porque la gravedad, me gana, pero vamos a, a pesar de eso, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, esta sería, una onda, una onda parecida, a esta azul, que te tengo, la verde, o esta última roja, es una onda, es una onda, es un fenómeno, que sube y baja, y habría un eje, que sería la distancia, entre mi mano derecha, y mi mano izquierda, si el resorte, no se cayera, sería este eje, ¿ok? rápido, porque si no, luego se cae, el problema es que se cae, pum, por la gravedad, tiene masa al resorte, y entonces se cae, por la gravedad, pero yo puedo, al menos, tratar de subirlo, otra vez a donde estaba, y entonces, se va a formar, una onda, dependiendo de, que tantas veces, suba y baje, por un día de tiempo, va a ser diferente, la forma de la onda, es un poco más fácil, estos resortes, pueden encontrar, en muchos, hasta parques, jardines, ahí los venden, están entre 10 y 20 pesos, dependiendo, dependiendo de la cara, que le ven a uno, traten de hacerlo, van a conseguir un resorte de estos, y haganlo más fácilmente, sobre una superficie, aquí la ventaja, es que puedo, ver precisamente, como la onda, este, se mueve, a, ambos lados, del eje, del resorte, hacia un lado, hacia otro, hacia un lado, y, la longitud de la onda, efectivamente, va cambiando, cuando es más rápida, el número de veces, que sube y que baja, o que se mueve, de un lado a otro, mi mano, haciendo, oscilar el resorte, una oscilación, una ondulación, son fenómenos iguales, pocas veces, poca frecuencia, muchas veces, mucha frecuencia, y por cierto, si ven el, si lo ven desde allá, desde donde están ustedes, respecto a ustedes, no está, haciendo, esta fenómena, de un lado a otro, ¿qué es lo que ven? que parece que, hay momentos en donde, los resortes están, las espirales del resort, están juntas, y otras, donde están más separadas, es lo que ustedes, están viendo, para ustedes, el resorte, se está moviendo, en una dimensión, no en dos, aquí se estaría moviendo, en dos dimensiones, aquí se está moviendo, en dos dimensiones, bueno, en realidad es como tres, porque, se me mueve un poco, para allá, para acá, pero si lo hago, sobre la mesa, yo aquí lo estaría moviendo, sobre la superficie de la mesa, dos dimensiones, y yo veo, una onda transversal, lo que ustedes, están viendo, no es la onda transversal, yo puedo también, este resorte, moverlo, luego hacer el vertical, pero vertical, tampoco funciona, porque está la fuerza, de la verdad, ¿se ve parecido? hay momentos, en los cuales, las espirales se juntan, y momentos, en los cuales, se separan, hay más espirales, por unidad de espacio, menos espirales, por unidad de espacio, va variando, bien, también eso es, un fenómeno, que se repite, un fenómeno, cíclico, u ondulatorio, también, que es el equivalente, que están viendo ustedes, aquí, desde allá, ustedes, también, en una dimensión, y ven, como que se, les digo, se acorta la distancia, es también eso, lo que ustedes, están viendo, es equivalente, a si yo, moviera, el resorte, aquí así, no hay mucha diferencia, si lo muevo yo así, para ustedes, a si lo muevo yo así, se ve muy parecido, esto, se llama, una onda longitudinal, porque viaja, en una dimensión, en una longitud, cambia la longitud, en una sola dimensión, que es una onda, lo que se utiliza, entonces, podríamos decir, que por la forma, en la que se ven, hay dos tipos de ondas, las transversales, y las, es difícil dibujarlas, en un pizarro, no es más fácil verlas, en un resorte, pero, si las pudiera representar, la manera más, sería una cosa así, más separados, más juntos, más separados, más juntos, más separados, esta es una onda, longitudinal, y todas esas existen en el universo, todas, en alguna, u otra forma, las podemos ver, y por cierto, por cierto, también, los menómenos ondulatorios, o repetitivos, provocan, el sonido, ¿qué es el sonido? Antes que ondas, puedes trajer las dos copas, son vibraciones, son vibraciones, son vibraciones, que dependen, de la magnitud, del objeto, que está vibrando, y hasta de su forma, incluso del material, que está hecho, la forma idónea, aquí el problema, es que está detenido, por la mesa, es decir, yo nada más, lo cuelgo, tratando de no interferir, en su movimiento, una vez que lo perturbo, lo perturbo, al tocarlo, con el, con las tijeras, así, sonó, como yo, esperaba que sonara, esta copa, es más pequeña, es como el péndulo, con la cuerda corta, esta copa, es más larga, esta es más corta, esta es más larga, el tono, la nota, y llamaríamos grave, a esta, y la nota ruda, es más evidente, depende, de la frecuencia de oscilación, cuántas veces vibra, vibra más, se mueve más, 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 más veces, un péndulo corto, que un péndulo largo, un péndulo corto, un péndulo largo, incluso, no solamente por la longitud, sino hasta por el, diámetro, de la copa, entonces, esta es grave, esta es atura, y, déjenme ver, si podemos, eh, escuchar aquí algo, en este momento, déjenme ver, rápidamente, y, lo busco, la ventana, esa no fue, esa sonida, no fue la que yo estaba buscando, si no estaba yo buscando, es este de aquí, espérense, ya si nos dejemos armados, voy a, pasar, a otra, que bueno que, con este aparatito, tiene un montón de monerías, parece que también depende de, lo que tenemos ahí es un, algo que parece un teclado, y efectivamente está, para que pusieran una, nanocomputadora, vayan a usar una microcomputadora, y produce, más o menos, se parecen, necesitaría la partitura, para hacer cuáles son, exactamente las notas, que se están, ejecutando, en esta pieza, que les puse, que se llama, estrella negra, hoyo negro sería entonces, o no, no es una nana blanca, ella es una blanca chapadita, mire como uno se sienta, dice mi hija, que sí es nana, bueno, le encanta la música, de acuerdo, por cierto, por eso lo tengo aquí, por eso lo tengo aquí, en otra clase, usé una pieza de Queen, y subí la clase a YouTube, y al día siguiente, me encontré un aviso ahí, de que estaba yo, haciendole mandado, por los titulares, de los derechos de copia, de la música de Queen, entonces, como no quiero, que me demande abrir la vida, ni que bloquee el video, para que lo puedan ver en clase, fuera de clase, después de la clase, déjenme, este, espero que tampoco, me lo vayan a bloquear, a ver si corre, porque aquí detente, si no corre, luego lo ven ustedes, donal, hay opción donal, donal, en el país de las matemáticas, donal, y no sé quién lo habrá subido, este, quizá el problema, es que la conexión, déjenme, déjenme ver si quito la, este, me chupe algunos de mis megas, todo sea en nombre de la ciencia, a ver si carga, creo que con tres que, no sé, bueno, a partir del minuto tres, aproximadamente, si lo vieron aquí, donde se ve el tiempo, a partir del minuto tres, y hasta el minuto cinco y medio, más o menos, el video, narra, describe, y explica, la estructura, física y matemática, de la escala, heptatónica en particular, de la escala, de las siete notas, por eso es heptatónica, siete tonos, que van de grave a agudo, son siete tonos, vamos a regresar aquí, ya lo que no está pagando eso, porque el angosto de banda está, ya saben cómo, el angosto de banda, no es ancho de banda, pero son más tonos, bueno, la escala básica, son siete notas, que se repiten, si por ejemplo, si yo hiciera vibrar este cordel, y luego lo reduzco a la mitad, la mitad, va a vibrar, con esta, con ese tono, con esa nota, la octava, la octava, es la mitad de la longitud, del, el objeto que vibra, sea, una cuerda, o un palito, además, bueno, que bueno que mencionas el bajo, la escala es hectatónica, sin importar donde empieces, que eso depende, de eso depende, las llamadas escalas, si son de sol, de fa, de re, etcétera, ¿eh? que es, el tono en el cual se afina el instrumento, ¿qué es la afinación? hay algo interesante, en los fenómenos ondas, y vamos a aprovechar aquí, que dibujamos varias ondas, estas en particular, cuando tenemos ondas, que tienen la misma frecuencia, están, oscilando, en el mismo tono, la, fuerza de la nota, si el volumen, depende de la amplitud, esta sería, una nota, si fuera un sonido, de volumen bajo, y ese sea el volumen más alto, pero en el mismo tono, imaginemos, a ver si me sale, mismo tono, diferente volumen, mismo tono, diferente amplitud, puede ser, misma amplitud, diferente tono, ¿qué es el sonido, hoy en día, ondas, de cuáles, transversales, longitudinales, había dicho bien al principio, se arrepintió mal, ok, no te arrepientas, los pecados, aprende a ir con ellos, entonces, el sonido, el sonido, en realidad son ondas, longitudinales, en los sistemas, Gaseosky, en el aire, en sistemas líquidos, en el agua, pueden ser de los otros, de hecho, van acompañados, el fenómeno, a ver si lo, tengo que ver aplicación, que se llama, esta de acá, esta aplicación, no está cargando, pero se llama, sismos, por parte del servicio, que son los sismos, si vamos a ver, el logotipo, son fenómenos, vibratorios, la tierra vibra, I feel the earth, moon, under my feet, cantaba, Carol King, vive en California, por supuesto, igual si viene, la ciudad de México, pero la compuso, en California, o no sé, si fue una gira, la ciudad de México, no sé, no sé si siquiera, viajó a la ciudad de México, no sé, pero, lo más interesante, de las, ondas sísmicas, es que no solamente, son transversales, también son longitudinales, cuando tiembla, cuando la, cuando la corteza de la tierra, choca, una placa con otra, se producen ondas, longitudinales, y transversales, en, dos dimensiones, más bien en tres dimensiones, porque hay movimientos de la tierra así, y entonces uno siente que sube y que baja, y también, se mueve la tierra, en sentido horizontal, es cuando uno siente que le mueven el piso, y además, debido a la elasticidad de las rocas, aunque no creamos, son elásticas, son deformables, nada más, elástico es esto, un choque elástico, cuando la, cuando la transmisión del momento, es casi completa, cuando no hay dispersión del momento, eso sería deformable, más bien la tierra es la corteza, las rocas son deformables, entonces, se expanden, y se acortan, en un, fenómeno, un movimiento de ondas longitudinales, como si fueran resortes, que son esos tres movimientos los que se producen en el racismo, por eso se sienten a feo, y para terminar, la parte de hoy, en la que sería la acústica, les puse en Facebook, una, y en Twitter, una imagen, si pueden vayan, no me gustó mucho el museo, pero bueno, la exposición está bonita, en el museo de San Carlos, pude encontrar estos dos cuadros, bueno, este es otro, este le encantó a mi hija, de hecho, la compañía hace una tarea, y aproveché yo para hacer la mía, y esta fue mi tarea, buscar ondas, es una pintura, no es fotografía, es acuarela, es enlice, si es agua, no, la técnica pictórica es acuarela, wash, pintura disfruta en agua, bien, y leo plasmado en un lienzo, con un papel, lo que estamos viendo ahí, son diferentes tipos de ondas, igual que en esta otra, y hay algo interesante, que el pintor pudo, me salió la foto un poco movida, porque está poniendo a tomar fotos, más podrías que lo tome, pero el pintor pudo, plasmar muy bien, otro fenómeno onduratorio, que del cual vamos a hablar, tal vez a partir de mañana, o si no, a partir de la siguiente clase, entonces, hoy, vimos este panorama amplio, de los fenómenos onduratorios, vamos a cerrarlo, mañana, y a tratar de ver, otros fenómenos onduratorios, más desconcertantes, nada más antes, de que se vayan, para que estemos seguros, que el sonido, es, un fenómeno onduratorio, y que tiene que ver, con la frecuencia, si yo hago oscilar, vamos a tratar de guardar silencio, y en ese sentido, voy a apagar este de aquí, para que ya no haga ruido, voy a hacer, voy a mover el palito, de nuevo despacio, o sea, a una frecuencia baja, no importa tanto la amplitud, como la frecuencia, y luego una frecuencia más grande, voy a ponerme aquí en medio, para que, a ver si alcanzan a percibir, primero, frecuencia pequeña, o baja, lo que dice, que fue encerrante, es, además también, es chistoso, porque parece que, el palito se curva, pero no, no, no es tanta la fuerza, para torcer el palito, eso es nada más, una impresión, que tiene que ver, con otro fenómeno, porque parece que se hace así, eeeh, ondulatorio, no, lo que si está ondulando, pero de manera, es una vendanda, son ondas mecánicas de aire, que estoy arrojando yo a ustedes, cuando hago esto, porque está sucediendo esto de aquí, están viajando, en forma longitudinal, las ondas para allá, y nada más, antes de irnos, hablamos de la gravedad, gravitación, vean lo que pasa, con este resorte, cuando lo dejo, caer, no lo estoy teniendo de abajo, solamente de arriba, ok, lo voy a soltar, y va a gravitar, magia, ¿por qué no se cayó? ¿por qué no se cayó haciendo suelto? ¿por qué no cayó? paz, ¿por qué no se cayó? a ver, ¿puede? no es, ¿puede dar que no oscile? que no se muera, solamente lo voy a soltar, mañana nos vemos, hay una ecuación de la profesora para profesor, ¿por qué no?